Este es el mes Geek en Coca-Cola For Me. Ingresa los códigos bajo las tapas de tu Coca-Cola favorita. Acumula muchas bubbles y canjealas por todos los beneficios Geek. Oigan, no sé a ustedes, pero para mí un beso y cariños y amor en público es sinónimo de reconciliación y esto fue lo que nos dejó ver The Weeknd y Bella Hadid. Y mientras algunas relaciones llegan a su fin, como fue el caso reciente de Ariana Grande y Mac Miller o Selena Gomez y Justin Bieber, que al parecer ya se han olvidado por completo, otras comienzan una nueva etapa de reconciliación y este es el caso de la modelo Bella Hadid y el cantante The Weeknd. Pues la pareja que había terminado su relación en 2016 empezaron a verse de nuevo en noviembre del año pasado, cuando el cantante había terminado su corta relación con Selena Gomez. Pues la pareja ha sido vista por fin dándose el beso que confirmaría totalmente la reconciliación entre los dos. Esto sucede luego de los cientos de rumores que se hablaba en redes sociales, pues la pareja fue vista muy romántica en un after party del Festival de Cine de Cannes de 2018, al que asistieron muy elegantes y del que estamos seguros se la pasaron muy bien, o al menos eso es lo que vemos en las fotografías difundidas en las redes sociales, donde podemos verlos muy sonrientes y cariñosos. La modelo llegó sola al parecer para despistar a la prensa, pero luego dentro del recinto se encontró con su ex amor The Weeknd y hubo derroche de amor en las fotografías. Además, personas que estuvieron presentes afirman que la pareja salió junta del lugar al finalizar el evento. ¿Creen que The Weeknd y Bella Hadid si hacen una buena pareja, te gustaría que volvieran o no? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios o en mis redes sociales, allá nos vemos. Pero todavía no te vayas sin haber visto cómo reaccionó el guardaespaldas de Kylie Jenner cuando le preguntaron sobre los rumores de que él puede ser el verdadero supuesto padre de Stormi, haciendo clic a la derecha, o mira cómo Selena Gomez ya ha olvidado por completo a Justin Bieber, haciendo clic a la izquierda. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.